Yo traigo en mi pecho Yo tuve la culpa que me haya olvidado Yo tuve la culpa de nuestra separación Habíamos jurado amor verdadero Juramos amarnos por toda la eternidad Los dos prometimos cariño sincero Que nadie en el mundo nos habría de separar Como de costumbre yo me fui a buscarla Para acariciarla con ternura y con pasión Y yo sin saberlo que ya me esperaba Para que me echara de su ingrato corazón De verme solito ya sin su cariño Le dije mi vida no me volverás a ver Incliné mi cara, lloré como un niño Emprendí el camino para nunca más volver Ahora que me encuentro lejos de mi tierra Disipo mis penas tomando mucho licor Dentro de mi copa Yo veo mi morena Pero ya ni el vino puede calmar mi dolor Yo veo mi amor Yo veo mi amor Gracias.